Dame tu ternura, ven y alivia esta locura Contigo yo siento que vuelvo a nacer Dame tu dulzura, cuando estás no tengo dudas Que en tus brazos otra vez vuelvo a nacer Siempre te soñé, como te ves No puedo creer que te encontré Dame tus momentos, regalame un beso lento Dirán no ves que por ti vuelvo a nacer Te abrazaré a ti, vuelvo a nacer Dame tu alegría, cada uno de tus días Solamente por tu amor vuelvo a nacer Siempre te soñé, como te ves No puedo creer que te encontré Estaba escrito, pero nuestro es infinito Juntos volvemos, amor, a nacer Dame tu ternura, ven y alivia esta locura Contigo yo siento que vuelvo a nacer No ves que por ti vuelvo a nacer Cuando hagamos tus mentes Oh, hay que ver... Habajo de tu keyboard Música Música Puedo tenerle, si el amor lo dice, todo es posible Sé que puedo volar, sé que el cielo voy a tocar Si abro mis alas lo conseguiré, día y noche intentaré Y a mi fe se elevó, hacia la puerta que por fin se abrió Sé que puedo volar, sé que puedo volar Sé que puedo volar Estuve a punto de perder valor Tanto silencio que me atorció Hay milagros que me faltan por cumplir Y tienen que empezar dentro de mí Si puedo verle Puedo tenerle Si el amor lo dice Todo es posible Sé que puedo volar Sé que el cielo voy a tocar Si abro mis alas lo conseguiré Día y noche intentaré Y a mi fe se elevó Hacia la puerta que por fin se abrió Sé que puedo volar Sé que puedo volar Sé que puedo volar ¿Por qué confiarlo Por qué confío en mí? ¿Por qué confía en mí? ¿Por qué confía en mí? Si puedo verle Puedo tenerle Si el amor lo dice Todo es posible Sé que puedo volar, sé que el cielo voy a tocar Si abro mis alas lo conseguiré, día y noche intentaré Y a mi fe se le voy, hacia la puerta que por fin se vio Sé que puedo volar, sé que puedo volar Sé que puedo volar, sé que puedo volar Gracias por ver el video